Y continuando con más información, muchísimas gracias por acompañarme, y bueno, pasando de lleno con la información del otro lado de la frontera, específicamente en Veracruz, pues mire, lamentablemente hay mucha indignación y enojo luego de que esta semana se dieran a conocer un par de videos en los que se registran abusos policíacos, como la ve, incluso torturas también. Jassibe Pérez desde la Ciudad de México nos informa. La policía entró con la tabla en la mano y una vez que afinó su tino, golpeó una y otra vez a su víctima. El hombre que estaba semidesnudo de la cintura hacia abajo y recargado sobre un escritorio, solo se quejó mientras ella salió con una sonrisa en su rostro. El alcalde de Perote Veracruz confirmó que el abuso policíaco lo cometió un elemento dentro de las oficinas de la comandancia municipal. El agredido era un detenido y el asunto había permanecido impune durante dos años, hasta ahora que se dio a conocer el video. Ella misma solicitó su renuncia voluntaria, pero de manera simultánea instruimos al órgano de control interno para que realice, está realizando las investigaciones correspondientes. Pero esta evidencia de los excesos de la autoridad no ha sido la única revelada ante la prensa esta semana. Desgraciadamente mi familia tuvo que huir. El empresario José May venció su miedo y publicó las imágenes de lo que sufrió. Hace poco más de seis meses un grupo de policías ministeriales irrumpieron en su negocio, amagaron a sus empleados, eligieron algunos y los hincaron, los golpearon y torturaron. Incluso a uno de ellos le pusieron en la cabeza una bolsa de plástico. Él denunció ante las autoridades, pero desde entonces vive temiendo por su vida y la de sus seres queridos. Me amenazaron de que si no desistía yo de todo esto y bajaba yo los videos, iba a haber consecuencias contra mí y mi familia. Estos casos se suman a una larga lista de situaciones similares en el estado en las que los afectados en su mayoría no han conseguido justicia. Las estadísticas confirman que Veracruz es una de las principales entidades donde los pobladores no confían en la policía. Un 72% indican que los estatales y los municipales no les inspiran confianza. En las calles la gente confirma las estadísticas. En vez de confiar uno prefiere darle la vuelta realmente. Tantos casos que ellos también son cómplices de tantas cosas. En el estado al igual que en el resto del país, los elementos son sometidos a exámenes de confianza, pero aún así nada asegura su comportamiento. En México, Jasbe Pérez, Telemundo.